Damas y caballeros, niñas y niños, bebés. El equipo de Busan Babies les da la bienvenida a la exposición Eureka de Pichiabo. El equipo de Busan Babies me ha parecido fantástico, lo primero es el entorno que me ha gustado mucho, la exposición grecorromana y graffiti que se ha expuesto aquí. Y luego felicitar a Busan Babies que lo han hecho fantástico. Los niños se lo han pasado muy bien, yo me lo he pasado muy bien. Pues nos ha gustado mucho el espectáculo, ha estado muy interesante, él se lo ha pasado muy bien, ha estado bailando y a mí también, la verdad es que es muy chulo, tanto para nosotros como para ellos. Y ahora preguntaremos a ver cuándo hacen más eventos, más espectáculos de este tipo, porque es que es muy bonito y muy creativo, muchas gracias. A ver, me ha parecido espectacular porque encima es que han sabido coger toda la esencia del proyecto y con mucha clase y mucha elegancia, o sea, a los niños les ha encantado, espectacular. ¡Gracias!